...algunos problemas en su armada de guantan. ¿Qué pasó? ¡No se cayó! ¡No se cayó! Solo se cayó un problema. ¿Estás viva, Yeli? Me cayó medio relleno el piso. Señor Thorsen. Sí, señor. Presente. Detecto algunos problemas en su armada de guantan. ¿Qué pasó? ¡No se cayó! ¡No se cayó! Solo se cayó un problema. ¿Estás viva, Yeli? Sí, se me cayó un poco de relleno el piso. Eso no estaba en mis planes. Lo primero que dije fue, no te caigas y te caíste. Lo bueno es que se cayó un poquito. No es que esté agarrando relleno el piso para rellenar mi guantan. No. Mira, aquí, eso, que esté bien apretadito. Luego, exacto, que esto esté mojado, está ahí. Luego, ya lo rompiste ya. Sí, pero... Entonces tienes que hacer otro, porque si no se va a abrir la fritura. Mira, yo te sugiero menos relleno y para que no se te siga graquelando, tápalo. Pero esto... Ya, apriétalo bien bonito, bien bonito, bolita. Listo, ahora ahí. Eso está bien. Ya, perfecto. Hay que hacerle eso. Ya casi. Ya casi, ya casi. Mira, ya casi, porque si te fijas, esto no está pegado en forma pareja. Sí. Se te puede despegar en la fritura. Y de hecho, este... Ya se despegó. Este no sirve. Hay que volverlo a hacer. Ya. Buena suerte. Gracias. Mucho relleno. Claro, yo quiero que haya más relleno para que sepa más rico el guantán, pero parece que es solamente un poquito. Hay que ponerle un poquito. Chicos, por favor, no estén grabando esas cosas, ¿ok? Una taza de agua. ¡Una taza! Esta, esta, Gachi. ¡Ah, ya! ¿Cuál es? ¿Cuál es? La más grande. La más grande. Dice taza. Dice una taza. Es que no tengo mis lentes, no veo tampoco. Te presto mis lentes, toma. Oye, Gachi, ya puedes traer tus lentes. No te voy a compartir mis lentes siempre, ¿ah? Esta vez, solo por esta vez. Ah, sí, bien, ¿ah? ¿Qué dice? Una taza. Listo, gracias. No, de nada. A ti. ¡Ah! Se cayó la taza. Se cayó la taza. No importa, así se puede, todo de nuevo. Felizmente que hay más agua. No, esto está mal. Es que a mí me gusta más rellenito, ¿eh? Es el problema. No es para ti, Cholo, no es para ti. Alumnos, quedan 10 minutos, 10 minutos. Vamos, señores, vamos, hay que apurarse. Vengo de donde Cristian y los estaba armando más o menos, pero felizmente le di unas ideitas y ya les estoy haciendo un poco mejor. ¿Cuántos hay que armar? 12. 12, una docena. Bueno, lo mejor conviene que vaya a ver a Gelli, que empezó a hacerlos. Por favor, si puedes, anda donde Gelli, que ya empezó a armar los guantanes. Ah, ya, no, ese es un avión. Avión, barquito, eso me deja transporte. También puede ser un guantán en forma de avión, ¿por qué no? Perfecto. Colocas cuánto relleno le vas a poner. Menos. Nadie quiere que sea esta caña. Esto. Pero, haz una bolita. Cuando veas la bolita, vas a entender el tamaño del relleno en verdad, porque así en la otra forma no ves cuánto es. Ya, a ver la bolita. Es suficiente. Pones la bolita. Pones la bolita. Mojas. Muy bien. Y ahora la bolita tiene que ser, bueno. Y el triángulo no llega a terminar. No llega al borde. Y luego cuidando que esté cerrada para que no haya aire. Ah, esto es el aire que no se ha dado. Ya, claro. ¿Ves que aquí hay aire? Aquí hay aire. Listo. Ahora le haces una curvita aquí, porque si no, esto no va a llegar. Y esto va a llegar, claro. Haces así. Aquí. Y estos dos deben juntarse aquí atrás. Ojo. ¿Se entiende? Sí. Muchas gracias. Y te sale el barquito. Excelente. Lo tenemos abierto. Pero hay que cerrarlo bien. Míralo, Javier, ayudando. Algo raro va a pasar aquí. Te estoy harto de venir a esta estación y que no estés. ¿En qué momento vas a hacer tus guantanes? ¿Queda poco tiempo? Ah. Sí. ¿Cuándo? Cuando tengan una cucharita. Estoy pidiéndole a los cielos. Ya va a llegar. Qué buena forma de perder el tiempo. Buena suerte. No, no, no se pierda el tiempo. Mira, cucharita, cucharita, cucharita. Ah. Llegó. No es perder el tiempo, es ser perfeccionista. ¿Cómo vas? Aquí, tratando de armar mis guantanes. Recién acabo de empezar. Está bien, has puesto una cantidad generosa. Pero está bien, vas a reventar. No, bueno, la idea es que cierre bien. Lo importante es que cierre bien. Voy a intentarlo. Depende de tu habilidad manual. Esto lo puedes tapar por mientras porque se va secando. Ah, ok, ok, ok. Ya. Fíjate, esto acá tiene mucho aire. Y aquí, si te quiere abrir, ya se te abrió, ¿viste? Ahí va a entrar el aceite y va a destruir tu guantán. ¿Pero lo pego mejor? No, lo vuelves a empezar. Ah, ok. Ahí. Fíjate muy bien. Y le quito el aire. Sí, pegadita, ahí está perfecto. Y luego, para que te pueda dar como barquito, esto, mira, 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 mira. Es que se me quema esto. ¿Pero qué? Se le quema. Es que ahora se tiene que hacer 10 guantanes en 8 minutos. No, ya, ya. Este te está demorando 2, 3 minutos. Es que el primero siempre es así, es lo más difícil. Sí, entonces acá cierras bien. Esto no está bien cerrado. Si no cierra bien, se va a salir. Y aquí le haces una cuña. ¿Para qué? Para que esto pueda ir hacia atrás y pegar. ¿Ok? Ok. 12 de estos barquitos fritos en 10 minutos. Suerte. Ok. No es tan fácil. Parece fácil, pero no es. Javier Macías, ¿cómo los has visto? Bien en general. Si tuvieran tiempo, podrían cumplir completamente el desafío, pero creo que no van a llegar a hacer todos los guantanes. Creo que Yeli y Cristian ya están friendo guantanes. Tal vez ellos dos que eran los más adelantados, pero sí tengo muy serias dudas con Adolfo y Gachi. Gachi no había aprendido a hacerlos todavía. Yo la tuve que entrenar paso a paso. Se la ha entrenado. Porque tú eres el maestro. Un entrenamiento. Pero no está demorando más de dos minutos de hacerlo, ¿no? Un entrenamiento riguroso. Riguroso. Yo creo que toma tiempo a aprender bien las cosas. Si ese tiempo ha sido invertido para que realmente pueda hacer los otros con más velocidad, va a estar bien. Pero si no, estamos fritos. No va a llegar. Ahora, como dijo Renzo, no todo completo, se pone poquito, se arma, se le hace hue... Y ahí. Ojalá me salga. Bueno, Cristian Torsen es el único que está friendo ya sus guantanes. Espero que el resto se apure porque quedan exactamente cinco minutos, señores. Cinco minutos. Vamos, vamos, vamos. Guantanear, 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 que el tiempo se va a acabar. Vamos. De dos en dos porque si no, no voy a llegar. Este guantane está loco. Se abre. Mucha, mucho masa. El tamarindo ya redujo, ya está pim pum pam, naranjita. Vamos a ponerlo en sus recipientes. Y quedan menos de dos minutos, señores. Dos minutos. Vamos, vamos, vamos. Hay que terminar. Dos minutos. Vamos. Tengo que irlo volteando poquito a poquito, aunque a mí me gustan siempre las cosas de fritura profunda doraditas. Alumnos, minuto final, 60 segundos. Vamos, vamos, vamos. Se acaba el tiempo. Vamos. Oye, me faltó aceite. Faltó aceite. Segunda vez que me pasa. La próxima vez le meto aceite, pero hasta el tope. Soy un experto, ya está. Los últimos cuatro o cinco me han salido espectaculares. Estoy contento. Este tiene que estar a la vuelta. Ahí. Por favor, un minuto más. Solo un minuto más. Chicos, un minuto, porfa. Yeli Reate y Adolfo Aguilar no tienen un minuto más porque quedan 30 segundos. Vamos. Solo voy a hacer seis. No me alcanza. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y en 10 segundos ya deberían de haber presentado. Si no lo han hecho, señores, pues mala suerte porque quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gaché que presenta a la derecha. 4, 3, 2, 1. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ay, 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 señores, felicitaciones, lo lograron, manos atrás. Señor Torsen, por favor, por favor, apague fuegos, deje de hacer lo que está haciendo. Hoy les he adelantado que van a haber muchas sorpresas, señores. Una de ellas es que hoy no probarán su primer plato porque hoy, señores, no solamente en este primer plato de la noche nuestro jurado probará sus platos. No, 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 tendremos un jurado adicional y también, dado que tenemos dos jurados, si hay dos jurados, entonces habrá... ¿Dos salvados? Dos beneficios. Eh, vamos a ver, vamos. ¿Qué será? El beneficio será para ambas personas, para las personas que logren cocinar los dos mejores platos, uno según nuestro jurado habitual y el otro según nuestro jurado invitado, recibirán la ayuda de dos miembros de nuestro jurado invitado. Es decir, cada persona elegirá a una persona para que los ayude. ¿Ha quedado claro? ¡Vamos, Goto! Bien, señores, dicho esto, solo nos queda de velar la identidad de nuestro jurado invitado, así que quiero que vean la pantalla. Conozcamos a nuestro jurado invitado del día de hoy. Esas personas son... ¿Quién? Nuestros participantes salvados, señores. Vanessa Terquez, Diana Sánchez y Filip Chujoy. ¡Qué bien, qué bien! Gracias por venir a ayudarnos, lo necesitamos. Ellos no han visto sus preparaciones, no saben a quién corresponde cada plato, así que les pondremos colores a sus platos y ellos probarán a ciegas y determinarán quién será un beneficiado y el otro beneficiado será determinado por nuestros jurados habituales. Ahora sí, señores, manos a la obra. Bueno, hay cinco guantanes, debían haber seis, se supone. Sí. Pero dentro de todo ha resuelto bien el emplatado. Voy a preferir un emplatado diferente, pero está bien dispuesto. Me gusta el detalle de la cebolla china. Me gusta, está en su punto, está crujiente, tiene sabor. El tamarindo tal vez le falte un poquito de punche, pero en el sabor en general me gusta, se siente muy fresco. Yo hubiera puesto un poquito más de relleno, pero está rico y está cocido, lo puedo comer. Son para venta, para venta se reduce un poco el relleno. Está súper rico, me gusta. Y tiene un buen rellenito, o sea, no es así como que pobre, bien servidito. El relleno también me gusta y el tamarindo está como a mí me gusta, dulcecito. Y con cuerpito, no tan aguadito, así que está rico para mí. Riquísimo el relleno, me gusta la fritura. Eso está un poquito suelto, pero está bien rico. ¡Pim, pum, pam! ¡Vamos ahí! Buen relleno, está bien caído, bien, bien, el punto de sal correcto. Y el crocante, se lo está cocido. Súper, muy rico. Gracias. Tu abuelita estaría feliz. La ven acá. Prepárale, prepárale. Pónganle un puntaje del 0 al 5. Volten sus tablas. En este programa somos muy cuidadosos con la información. Ahora es turno de probar el plato de color azul. Se te ha pasado un poquito y lo has metido en una temperatura que ha chupado un poquito de aceite. Entonces se siente un poquito grasosito. Ya. Un poquito grasosito y un poquito sobretostado. Pero tu relleno está rico. ¿Sabes qué pasa? Que debí ponerlos en papel toalla, ¿no? Debí ponerlos un ratito y ahí pasaba. Pero bueno, sí. Perdón, Nelly. Danos tu opinión. ¿Qué pasa, por favor? No, está rico. A mí es... Yo siento que está rico igual. Está rico igual. Está un poco dulce. No sé, he sentido como si hubiese un poco de grasa adentro, que no es tan agradable. La textura me parece así. Si me la vendes como si fuera una mermelada, estaríamos plenos. O sea, primera vez que nos vemos, Renzo, y ya está metiendo ahí golpes. ¿Qué pasa? Sabor de la salsa buena. Textura. El relleno está rico. Está sabroso. Sí siento al final un poquito estos tostaditos de más, de la más aguanta. Pero muy bien. Está rico. Simplemente el tamarindo más parece que se ha ido para mermelada en lugar de tener la consistencia de salsa. Y se ha ido un poquito mucho para el dulce. Y está... ¿Y el guantán? El guantán está 20 segundos mucho en la fritura. Un poco quemado, dice. ¿Cuántos segundos? 20 segundos. Antes creo que hubiera sido ideal. ¡Qué precisión! Se siente la sobrefritura. Se te ha pasado un poquito el guantán. El relleno está bien rico. Ha podido ser impecable. Un buen guantán. Sí, pero... Pero... Se quedó en el camino. Gracias, Gachi. Gracias. No llegó el chifa. Es importante también que noten el armado. Vamos a probar el menos dorado. Así al saque se ve que está... No voy a decir quemado. Aunque acá sí, si lo vemos. Está quemado. Este está quemado. Este lo vamos a probar. Me gusta el armado. Siento que han hecho lindos armaditos. Está bien bonito. Mira, le voy a enseñar su guantán. El sabor está rico. La salsa está rica. Solamente este punto, que se puede mejorar. El crocante está bien, pero se ha pasado un poco. Y eso es un tema ya de temperatura. Es importante a veces el tema del termómetro para controlar. El sabor del relleno está muy rico. Así que... Muy bien, señor. Gracias. Siento que está rico, pero al igual que me dijo Giacomo, siento que es un plato tímido, que está, quiere, cumple, pero que... Pero que no tiene mucho sabor. Que está bajito en sabor, tanto en tamarindo y en relleno. Voy a separar los quemados a este lado. No, dorado, dorado. Es bronceado. Y me queda... Nada. No. ¿Cómo? Es que no vas a el chifa que yo voy. Sí me gustan a mí los guantanes. Ya, el menos quemado. El menos quemado. El menos bronceado. No seas terco, por Dios. Está quemado. Vas a ver amado. Me acaba de decir Nelly que diga bronceado. Porque es un eufemismo, pero yo no vengo con eufemismos. Javier no tiene el vaso nunca medio vacío. Siempre está medio lleno. Un exceso es chico. Tu salsa es abuenaza. Tu relleno también. Pero la masa se siente quemada. Mucho tiempo. Sí. Gracias. Puntaje el verde, por favor. Mil, Diana. Puntaje el verde. Ya está. Tiene muchas ideas, pero no está mal tu salsa de sabor. Lo único que me preocupa, ya que estamos en esto, es estar en cocción. Está bueno. Me sorprende. No está denso como el segundo. Tiene cuerpo, pero el sabor lo siento completamente distinto. Tu relleno está rico, pero esos no los podría probar. La mitad sí están aceptables. En la salsita sí siento que se te ha disparado la acidez. Ha faltado regulares. Sí, le faltó un toquecito en equilibrio a esa salsa. Me parece que le puse mucho ketchup, pero bien. Te vi bien, desempeñándote muy bien. Estabas avanzando súper bien. Gracias. Creo que si te hubieras tranquilizado un poquito más, no te hubiera sucedido esto, pero vamos a ver. Es un intermedio entre tirando más para ketchup que tamarindo. Y no está feo, simplemente que... Lo demás está muy rico. Y eso ahí, bueno, sí. De hecho, yo sí me lo comería, ¿no? A la salsa le faltó un poquito de equilibrio. El relleno está rico. Está crocante. Sí siento por ahí esa notita por ahí quemado. Que con más tiempo y más tranquilo, de hecho, que hubiera salido mejor, pero está rico. Gracias.